¿Cómo le vas, Avioni? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Vitor? No conocí a esa nueva guarida, ¿no? ¡Epa! Se le habrá escapado la guarida, ¿no? ¿Cómo es esa guarida? Es una radio que complementa... Es otra radio... Bueno, sí, en todos casos lo tomamos. Es una guarida... Sí, una guarida joven, nueva. Exacto, de libertad de expresión, sobre todo, y de libertad para que todos se puedan expresar. Qué bien, qué bien. Así que, bueno, es un laburo más para estar ocupado, que es tan bueno cuando llegamos a cierta edad. Menos mal que no es para subsistir, es para estar ocupado. Exactamente, totalmente, es así. Muy bien. Bueno, Roberto, usted estuvo en las últimas horas con Rogelio Frigerio recorriendo distintos lugares de la ciudad de Paraná. Le hago una consulta antes de avanzar, por supuesto, en cómo va la campaña y cómo se va posicionando usted como precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, ¿no? Por una de las corrientes de Juntos por el Cambio, porque hay varios precandidatos, ¿no? Pero, cuando usted hace la recorrida, ¿hace un trabajo previo, un trabajo de inteligencia, va a pedir documentación, está rodeado de efectivos policiales que acompañan su caminata, su recorrido, su actividad proselitista? No, casi que me causa gracia eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer servicio de inteligencia nosotros? Primero que suena feo. Sí, sí. Suena feo, pero hay algunos que lo hacen. No, bueno, pero yo, como lo he dicho en otros medios, digamos, yo no lo hice ni lo haría. Ya llevamos varios años que nos ha ido bien, otros mal, en distintas gestiones y demás, y nunca hemos dejado de dar la cara y estar en los lugares que tenemos que estar. Entonces, soy un tipo que vive acá. A veces tomamos, no los recaudos con la gente, sino, me acuerdo, cuando asumió a este nuevo intendente, hubo dos, tres meses que prácticamente no podíamos salir de nuestra casa por vergüenza a todo lo que decía este intendente de lo que habíamos robado la gestión anterior, ¿no? Porque no se limitó a decir que era uno, sino que éramos todos ladrones, y uno que tiene familia le corre sangre por las venas, sobre todo nueve nietos, o algo le corre a uno, ¿no? Entonces, que en la escuela o alguno le preguntara si había sido su familiar o algo, realmente daba vergüenza salir y mostrar la cara al vecino. Claro. Hasta que, bueno, autocrítica de por medio. A mí, hasta ahora, después de haber abarcado una cantidad impresionante de direcciones y demás, y con un presupuesto agultado, la única cuestión que me ha hecho este gobierno es el alto consumo de combustible de una mini barredora. Eso, hasta ahora, es lo único que me han estado cuestionando, y bueno, ya lo veremos cómo termina todo esto, ni que yo fuera el chofer de la mini barredora, ¿no? Pero, en definitiva, tanta naraca que sirvió nada más que para que uno, de alguna manera, pudiera reflexionar un poco también acerca de esto, por eso es que en algún momento soy hasta un poco crítico con esta gestión, ¿no? Porque, bueno, hay que demostrarlo, no es solo hacer denuncias y demás, sino también demostrarlo con hechos. Y yo creo que esta gestión está demostrando, digamos, que no tiene ningún apego por el empleado municipal, que creo que este intendente va a quedar en la historia y en el bronce, como pretende él, pero no justamente por todas las obras que está haciendo, sino por la forma que tiene el maltrato con sus empleados, que son el empleado municipal, ¿no? ¿Usted, Roberto, habla con algunos empleados de distintas áreas del municipio y le dicen esto? Por supuesto. Pero con el solo hecho de que usted pueda vivir con 30, 40 mil pesos como ganan la mayoría de los empleados de la municipalidad, aunque ellos se jacten de decir que están por encima de lo que es una canasta básica, es una barbaridad. Lo que sí ha hecho este intendente es haber privatizado el 90% de las obras, entonces por eso tiene que hablar bien del empleado municipal para justificar lo que está haciendo. Ellos salen a jactarse de que hoy tienen cuatro mil y pico de personas, después que había como siete mil, pero ¿qué trabajo le dan al municipal? ¿Y de qué se van a jactar? ¿De haber dejado más de dos mil familias en la calle? Entonces creo que acá hay dos cosas por hacer, ¿no? Una es, si le das trabajo a todo el empleado municipal y los elementos, que en algún momento nosotros no lo tuvimos los elementos, tampoco como para que rindiera el 100% de los empleados. Yo soy muy crítico de mi misma gestión, ¿eh? Entonces, hoy por hoy, digamos, si siguen privatizando cosas, cada vez le va a ser menos falta empleado. Entonces yo digo, a ver, ¿para qué trajimos una empresa para que lo que esto, la bicicelda esa que hicieron en toda la costanera, era una empresa para que demarque de afuera? Las plazas cambiar, este, arenero por caucho. Sí. Es decir, un montón de cosas que salen sumamente caras y no están. Desperdiciaron un piletón como hicimos en el Thompson, que no le dieron lugar ni siquiera a los empleados que las construyeron a pedirle alguna explicación, que si era verdad lo que ellos decían, que no estaba, hasta hoy pasa todavía por el piletón, a pesar de que está vacío semejante el sol y demás, todavía no han logrado rajarlo más todavía. Y era algo que era beneficioso, no para el tipo que tiene la posibilidad de ir a un club, usar las piletes y demás, sino para la gente que podía ir, tomar un poco de sol sin pagar nada y le daban para poder, con toda la seguridad que había, guardavidas y demás, poder usarla la pileta. No dijeron nada. En la toma vieja tienen dos, tres piletas, la más grande que la olímpica, todavía no la han puesto en funcionamiento, pero sí ya están pensando en hacer una cancha de full sal que les sale más de 100 millones de pesos declarado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Trajeron gente de afuera, tienen dobles sueldos a patada, que nunca se van a poner, y con perdón la expresión, nunca se van a poner en el institución del empleo municipal. Un empleado que viene del Senado con un sueldo importante al lado de un municipal y que de Zapa cobre el sueldo de la municipalidad, yo creo que si bien no es antirreglamentario, ni mucho menos es poco ético, entonces usted no puede estar cobrando 600 o 700 mil pesos y el empleo municipal 40 o 50 y justificarlo de alguna forma. Yo creo que esto es como cualquier empresa que el... Perdón, Sabiuni, perdón, perdón. ¿Usted ha analizado este tema con algún abogado, con algún especialista en cuestiones laborales? ¿Si está previsto esto? ¿Si no se está ante una incompatibilidad? No, no hay incompatibilidad, lamentablemente no hay incompatibilidad. Pero, digamos, yo me acuerdo de don Humberto Barisco que se jubiló en su momento y él o desistía de la jubilación en ese periodo o de su sueldo. Acá el intendente se jubiló, yo no sé si no está cobrando los dos sueldos, en eso no puedo considerar, pero sí, del 90% de los empleados que trajo en la provincia están cobrando los dos sueldos. Trajo algunos de parte de Energía que de Zapa están en una lista gremial ocupando cargos de subsecretario, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera entiende el gremialismo del trabajador? Yo creo que acá hay que barajar y dar de vuelta. Hasta los mil empleados puede ser mucho si no le dan nada por hacer. Pero usted tiene 300 espacios públicos que nosotros los teníamos en esa época y había que mantenerlo. Y lamentablemente nunca logramos tener la cantidad de herramientas necesarias. Este tema de los 10 camiones que compraron al principio para la recolección, a nuestro intendente nosotros se lo pedimos reiteradas veces. Es más, el Consejo Deliberante en su momento nos dio para sacar un crédito de 80 millones de pesos. Servía para comprar hasta una nueva planta fáltica. Lamentablemente después, vaya a saber con esos camionetes que se hacen en la sombra, no optaron por eso, lo cambiaron por LED y nosotros nos quedamos terminando la gestión con tres o cuatro camiones a hacer lo imposible. Y personalmente resistí porque yo a mitad de gestión, porque no me compraba las cosas, decidí irme de la gestión. Y cuando me voy, se suscita el problema este de conocimiento por todo, que era el tema del juicio abarisco. Y como yo considere que las únicas que abandonan un barco son las ratas, volví y me quedé hasta el final. Entonces, eso no quita de que yo no haya sido crítico de mi propia gestión. Exactamente. Así debe ser por otra parte. Y aparte después, aparte después, nosotros hicimos una mea culpa porque no fue fácil para arrancar con esta idea de la candidatura mía, intendente. Bueno, bien. ¿Candidatura suya? No, no, no. Eso justo le iba a preguntar. ¿Cómo viene el tema de la candidatura, el recorrido por la ciudad y qué estuvo hablando con Rogerio Frigerio en estos días? Y le agrego si esa candidatura está sujeta a alguna conversación antes de la presentación de listas o va hasta el final. Va a presentarse y va a, digamos, luchar por la aspiración en una elección interna. En una elección que, bueno, vaya a saber cómo será. Si es interna, abierta o si son pasos, ¿no? Bueno, la lucha va a estar planteada en cualquiera de los órdenes. Cuando nosotros decidimos hacerlo y comenzamos a caminar, éramos cuatro o cinco los que tomamos de esa decisión y por allí, cuando nos entraron las dudas, hubo un diputado que era del PRO en su momento que salió a hacer algunos cuestionamientos a esta gestión y le dice un periodista ¿pero cómo? ¿Vos venís a cuestionar? ¿Vos que venís de la otra gestión? Y él te le respondió, Iglesia más precisamente, respondió el hecho de que yo venga de la otra gestión no significa que me voy a desagilar. Y así comenzó lo nuestro. Ese tema lo tomamos, empezamos a reunirnos y hoy somos los que somos, tenemos 31 promotoras abiertas en la ciudad. Las reuní el otro día en el club universitario, hace un par de semanas atrás, donde junto al equipo técnico, que por otro lado son todos gente de acá, de Paraná, conocidos todos, no necesitamos ir a Buenos Aires a buscar este reclato para trasladarlo a la ciudad, vamos armando nuestro equipo y ahora con lo del martes que hicimos la primera caminata con Frigerio, empezamos a caminar toda la ciudad. Las conversaciones con Frigerio fue una sola, cuando decidimos acompañarlo, ya esta candidatura estaba lanzada y cuando se dio la conversación nosotros le dijimos. La respuesta de él fue en Meta del Empata, yo no voy a apoyar a nadie en especial en Paraná, voy a trabajar con todos y el que gane va a ser el que vamos a apoyar todos. Y eso es lo que estamos manteniendo y procuramos que así continúan, es decir, cada uno independientemente. Ahora, de los grupos políticos que andamos en la calle con candidatura a la entrada, somos los únicos que estamos solos, no hemos hecho ningún tipo de alianza todavía y mucho menos, porque yo considero que al final de la cuestión y posibilidades de aliarse con alguien o no, tenemos que mostrar realmente cada uno lo que tenemos. entonces nosotros no nos ha producido desgaste eso, no nos produce el gasto de un solo peso porque todas las promotoras que estamos abriendo en realidad es poco creíble, pero lo demostramos, son casas de familia que nos prestan para que tengamos en cada lugar, valga la redundancia, un lugar donde poder desarrollar nuestras ideas de gobierno. Le hago una última consulta a Sabioni, la irrupción de Lucía Barisco, que algunos la ubican como precandidata también a intendente, ¿le significa algo para la corriente de ustedes, teniendo en cuenta que usted fue justamente funcionario de Sergio Barisco y que imaginamos que la base de sustentación de su precandidatura debe estar, digamos, en muchos militantes que fueron de Barisco y que ahora están trabajando con usted? ¿Esto significará, digamos, una disputa al mismo electorado interno? No, 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 porque cada uno va haciendo camino al andar, es decir, no solo que fui funcionario de los tres Bariscos de las tres que tiene Barisco, sino que siempre fuimos trabajando independientemente en cada elección. De todas maneras, nosotros, al estar con Frigerio, y esto está demostrado por Lucía, de que ella no trabajaría para... Ay, se nos cortó. Ay, justo que venía. Sí, justo que nos estabas diciendo que si bien estaba trabajando, aparte, bueno, yo sé que tienen muy buena relación ellos y que charlan, Lucía con... Con Sergio, con Sabioni. Sí, hay, hay, hay charlas, hay charlas, no es que Lucía pegó el portazo y no se habla con nadie, simplemente que, bueno, no está de acuerdo en negociar con cierto sector, de junto con el cambio. No, no, uno no imagina, después de las cosas que se dijeron, después de una situación difícil, ¿no?, como la que vivió Sergio Barisco, cuando estuvo procesado en primer lugar, él hablaba de, en ese momento, una suerte de direccionamiento por parte de quien era Ministra de Seguridad en aquel momento, de Patricia Bullrich, en sintonía con Rogelio Frigerio, que era Ministro del Interior. Exacto. ¿No? Este, bueno, siempre apuntó sus dardos en... En ese sentido. En el sentido de que fueron ellos los que le armaron la causa, este, y bueno, derivó en todo lo que derivó, ¿no? Por eso a mí me parece que, en el caso de Lucía Barisco, vamos a... Retomamos el diálogo con Savioni. Decía que en el caso de Lucía Barisco va a ser muy difícil que ella se siente a dialogar con Frigerio, ¿no? Claro, bueno, por eso. Con ese sector, no. Ahora, claro, ¿usted ha tenido alguna conversación, charla con...? ¿Cómo se lleva con Lucía Barisco usted, Savioni? No, a partir de su definición de ella ir por otro lado, digamos, es como que se cortó Ah, lo dice cuando fue candidata a diputada nacional, claro. Exactamente. Se cortó, no la corté yo precisamente, la cortaron ellos por la sencilla razón de que yo no acompañé a la decisión. Claro. Si nosotros hacíamos muy poco, habíamos ganado lo que era el Comité Capital por el radicalismo, no podíamos cometer la imprudencia de ir por donde no correspondía, es decir, para eso estaba internada. Y bueno, si ella a lo mejor hubiese decidido, hubiese propuesto algún interno, una conta furano y a lo mejor nosotros podíamos haber accedido o no. Claro. Pero bueno, son determinaciones individuales que hacen a cada grupo. Yo lo consulté mucho, hice asambleas de 200 o 250 personas las que tomaron la decisión de que sí acompañáramos a Frigerio, porque tengo que recordarte que no fui yo quien lo buscó a Frigerio, sino a Frigerio a nosotros. Ajá. ¿Por qué lo dice? Claro. No, porque en muchos de los casos es como que nosotros anduvimos por allí buscando la convocatoria. Ajá. Esto se dio a través de Benedetti. Eso le iba a preguntar. ¿Qué rol jugó ahí Benedetti? Porque usted tiene una buena sintonía con Atilio Benedetti. Yo trabajé para Atilio Benedetti. Claro. En su momento yo y mi grupo. Claro. Después, bueno, no de acuerdo con mucha gente que tenía él trabajando acá en Paraná, decidimos apartarnos. Ajá. Pero siempre quedó una muy buena relación. Ajá. Y bueno, inclusive intentamos con Inverti también porque hicimos un Zoom importante donde nosotros le habíamos llevado gente de otros alineamientos políticos y después Galimberti es como que se abrió y nos puso intermediarios y además que ya no era una conversación directa como nos gusta tener nosotros como la que tenemos con Frigerio, ¿no? Está bien. Entonces fue muy corto. Ajá. Los amigos decidieron que fuéramos con Frigerio y ahí nos quedamos. No podemos andar como pelota de goma un día con uno y otro día con otro. Aparte te voy a decir una cosa, Vicky. A ver. El radicalismo. Sí. Y más precisamente Paraná con Sergio Barico fue que trajo el PRO a la unidad con el radicalismo acá en Paraná. Sí, claro. El comité, la convención y el congreso partidario dijeron que sí a esta alianza. Entonces si hoy hay radicales que no están de acuerdo con esta alianza y critican de LAPA, critican, bueno, que le pidan a la convención nacional que sea parte de esta alianza y vamos con el radicalismo solo, pero que sea juego para todos. Pero no está bien que acá se ande diciendo, por ejemplo, que el que está con Frigerio es un traidor y el que está con Galimberti es el radical de pura cepa, etcétera, etcétera. Claro. Está muy bien. Más que claro. Así está planteada la cosa. Gracias.